No por casualidad se realiza en Morelia, Michoacán. Queremos agradecer a Israel Cárdenas por el grabado destino que recora ampliado este encuentro y darle la palabra al escritor indígena y periodista michoacano Ismael García Macek. Bajo cascos militares he visto rostros desesperanzados de hombres que no entienden lo que tienen que obedecer. Saludo a los maestros, a nuestros amigos del Encuentro Morena. Saludo a nuestro querido amigo Andrés Manuel López Obrador. Agradezco su presencia. Y la de la comunidad de artistas que en reuniones de trabajo hemos discutido y aportado los elementos contenidos en el siguiente planteamiento. Planteamiento. Cuando el desarrollo cultural se redujo a la producción artística, la confusión generalizada e institucionalizada ha devenido desatención para uno y penetración para la otra. Llevada a la categoría de pluricultural, de diversidad e interculturalidad, esta imprecisión que reduce la formación cultural a un instumo de la producción y al ser humano a un mero recurso, dificultó inexorablemente la preservación de la multiforme y variopinta cultura de Michoacán que tiene bases en profundas raíces, mestiza, negra e indígena. Estas condiciones que sumadas a la carencia de políticas públicas específicas van permitiendo la neutralización del intelectual, del artista, del artesano y de su pensamiento cultural son absolutamente democráticas. Eso por una parte. Por la otra, alientan la explotación de patrimonios que habrían encontrado en el desarrollo in situ la única forma de preservación, el canto, la música de tierra caliente, las formas de alimentación pretenciosamente abordadas como gastronomías, las razones para celebrar, danzar, ritualizar, la comunidad urbana en su sentido más profundo y sus manifestaciones, etc. Como México, Michoacán es dueño de riqueza y variedad cultural. Conservarlo va más allá de intereses de explotación y usufructo es una responsabilidad social y de gobierno. Esta responsabilidad trata de una revolución sin crisis de conciencia, una revolución con los proletarios y no sólo con los creadores de obras de arte. El planteamiento de una cultura para todos tiene que significar todos y en todas sus formas, no sólo en todas sus disciplinas. Tendrán que ser identificadas las culturas como diversas y no como grandes y pequeñas, no como buenas y malas, sino diferentes. Una cultura entendida y atendida por los gobiernos como el arte que se refugia en la palabra, que vale por ella misma, que cree en su mundo propio y no se pone al servicio de nadie. Será eje transversal de desarrollo para una sociedad que incluye a todos los sectores y no tiene subsectores. De acuerdo con lo anterior, en Michoacán es preciso identificar conceptualmente el enfoque pluricultural, reconfigurar el rostro de la cultura de Michoacán con base de sus raíces, es decir, la pluriculturalidad desde la diversidad de cara a la construcción del desarrollo y la educación en todos los niveles. Legislar sobre derechos culturales que generen seguimiento de políticas públicas que alienten, quizá deba decir, exijan la administración justa, el fomento transversal y generen una ley donde todos participan. Llamar la atención en los vacíos legales que han permitido políticas de penetración cultural y operaciones subsidiarias en manos de la iniciativa privada con esquemas redituables para grupos hegemónicos de exterminio, pero sin impulsar el desarrollo cultural ni dignificar las sociedades. En tanto que la proyección de políticas públicas con base en la pluriculturalidad es compleja, condición que dificulta la convivencia respetuosa de todas las formas culturales, es importante identificar y atender la pobreza de un índice muy sensible de creadores, artistas, artesanos y depositarios de memoria cultural que incluye la precolombina. Reconocer por medio de un diagnóstico verdadero las nuevas identidades en el Estado sin soslayo de la equidad de género como una construcción cultural y la diversidad cultural como una posibilidad de enriquecimiento. La participación ciudadana como generadora de políticas públicas y del espíritu democrático como estrategia para la administración de la cultura, artistas y no políticos ocupados de la administración del arte. Estas políticas deben surgir de un ejercicio ciudadano, apostar al bienestar social y promover el pensamiento crítico y la participación colectiva. Animación y difusión de las artes con componentes de iniciación a la educación artística desde niños y jóvenes hasta adultos. La capacitación y espacios públicos para la creación y democratización de la actividad artística son una tarea. El estímulo y apoyo a la formación artística se gira del apoyo a la creación. El apoyo a la cultura municipal y comunitaria multiplicando fondos para que los proyectos apoyados sean mayores en número y calidad. Registro y restauración del patrimonio cultural tangible y la protección de zonas arqueológicas. Identificación del patrimonio cultural intangible y su preservación a partir de la concepción local. Organización comunitaria para la administración de espacios patrimoniales al servicio de la gente. A veces se le toca a uno pagar en su pueblo para entrar a mirar sus propias zonas arqueológicas, por ejemplo. El uso formal e informal de la lengua indígena en espacios públicos y oficiales, educación bilingüe, creación literaria, publicación y difusión, así como la información sobre leyes y programas en las propias lenguas indígenas de México. El uso para impulsar el desarrollo de la lengua y la cultura indígenas bastaría por comenzar entendiendo que los pueblos Mazagua, Náhuatl y Otomí son tan importantes como lo son el castellano, el francés, el aimara granqueño. Este planteamiento precisa atención a las identidades éticas ancestrales y contemporáneas, junto con el diseño de políticas públicas articuladas con las formas culturales locales de cara a la construcción de renovadas identidades nacionales. un abrazo grito licenciado gracias. Gracias. Gracias.